hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy prepararemos un guiso o ají de lentejas para esto se necesitan los siguientes ingredientes lentejas salchicha tocino o bacon tomate pimiento morrón rojo páprica o pimentón molido una pizca de ají picante en polvo pimienta comino orégano sal carne papas cebolla zanahoria es todo lo que se necesita para preparar este guiso o ají de lentejas ahora vamos a ir a la preparación sin embargo en este momento a las lentejas voy a añadir agua solamente para lavar porque estas lentejas son suaves para la cocción y no necesito remojarlas anticipadamente unos 10 minutos en agüita eso es todo bueno ahora vamos a la preparación estamos en la cocina aquí puse la olla donde vamos a preparar el guiso de lentejas he dejado calentar un minutito ahora vamos a añadir el tocino o bacon bien picadito es así como debe estar así crocantito ahora vamos a ingresar la cebolla ahí mismo para que para sostener esto en la misma porque no no ha salido mucha entonces en la misma ahora si ustedes tienen un tocino o bacon que es muy grasoso entonces pueden retirar un poco de esa grasita para incorporar la cebolla pero aquí no había necesidad porque eso no era muy grasoso también el tocino en poco en poca proporción no es mucho así entonces esto vamos a sofreír la cebollita va a quedar suelta ahora voy a añadir el pimiento morrón el tomate todo picado finamente y esto vamos a sofreír es así como tiene que estar bien sueltito ahora voy a añadir la carne tenemos que sellar para que los jugos de la carne queden adentro y sea agradable ahora es el momento de añadir los condimentos las especias aquí tengo el comino la pimienta el comino me olvide mencionarles ajo también ajo y polvo es picante una pizca orégano sal 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 a gusto, paprika o pimentón en fuego. Ahora esto mezclamos bien. Ahora aquí voy a añadir las lentejas, que las lave, las encuague bien y voy a añadir a la horna. De nuevo Miren lo lindo que está. Ahora voy a añadir agua. Agua hirviendo. Remuevo. Tapo la olla. Así. Tienen que remover bien. Tapamos la olla y dejamos suavizar las lentejas para incorporar los otros ingredientes. Que yo ya les estaré mostrando cuáles son. Es así como está. Después de 20 minutos que las lentejas han suavizado. En este momento yo voy a añadir las zanahorias que están finamente fileteaditas. Las papas bien lavadas en cubitos. Y la salchicha. Ahí está la salchicha. Voy a añadir toda la salchicha. Voy a remover. En este momento ustedes van a rectificar la sal, si está a su agrado. No se olviden que la salchicha también lleva sal. Entonces de acuerdo a eso ustedes vean si falta o no para el gusto de ustedes. Y aumenta. Bueno. Ahora ya está removido. Lo voy a volver a tapar la olla. Y voy a dejar cocer. Aquí estamos nuevamente en la cocina. Así es como esto está. Miren, está súper agradable, delicioso. La papita está suave. Tienen que siempre ustedes ver cuando la papa está así suavecita. Esto ya está. Bueno, no les puedo dar el tiempo de cocción exacto. Ya que en cada lugar que uno prepare puede variar por la altura, ¿no? El tiempo de cocción. Acá yo lo hice cocer después que he puesto la papita en 20 minutos. Esto ya está listo. Bueno, está así. Cremoso, delicioso. Ahora voy a apagar la olla y voy a emplatar. Amigos y amigas, ya hemos terminado con este plato exquisito. Les invito a prepararlo. Ustedes saben que las lentejas tienen bastante proteína. Es sustituto también de la carne. Por eso es que para esta preparación se utilizan pocas cantidades de carne y de los demás ingredientes. Entonces, todo está balanceado. Bueno, amigas y amigos, si les ha gustado esta receta, suscríbanse, compartan con sus amistades, regálenme un like y nos vemos en el próximo video. Sin antes recordarles que los ingredientes estarán debajo del video. Bye, bye. Bye. Adiós.